Saludos amigas y amigos que nos siguen a través de las redes sociales de revistas Zona Libre y por nuestro canal de YouTube. Bienvenidos y bienvenidas a este programa de entrevistas que nos permite conocer las propuestas de los candidatos a la Asamblea Nacional. El día de hoy nos acompaña Alain Vélez Ramírez. Él es candidato provincial a la Asamblea Nacional por el Distrito 3 por Movimiento Alianza País, listas 35. Muy amable, muchas gracias por tu visita Alain. Gracias a mí por la entrevista y también un saludo a toda esa gran audiencia que nos escucha a través de las redes sociales. Un cariño inmensio a todos ustedes. Quisiera comenzar esta entrevista pidiéndote que nos cuentes de lo siguiente. Tú fuiste parte del equipo negociador del acuerdo con la Unión Europea. Cuéntanos acerca de esa experiencia, de las dificultades y de tu participación en este acuerdo. Sí, bueno, yo al ministro Juan Carlos Casinelli le vengo acompañando desde la Asamblea Nacional. Desde el 2009 estuvimos siete años en la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa. Y cuando el presidente le pidió que se haga cargo de esta cartera de Estado, el ministro también me invitó para que formemos parte de este equipo y fui su jefe de despacho. Y desde que llegamos al Ministerio del Comercio Exterior, el ministro dijo, no hay plan B. El único plan será la ratificación del acuerdo multipartes que se dé en el año 2016. Y así lo hicimos... Tomando en cuenta que tenían un plazo y ahí no podían pasarse. Claro, la firma se podría dar más adelante, pero ¿cuál era el problema? Que las preferencias arancelarias de nuestros productos que se exportan a Europa se les terminaban las preferencias el 31 de diciembre del 2006. Es decir, si no hubiéramos logrado la ratificación del acuerdo multipartes, ahora los productos que se vayan ingresando a la Comunidad Europea tendrían que pagar un arancel. Es decir, eran menos competitivos y eso era un desafío enorme porque podría representar la pérdida de muchas plazas de empleo. Un trabajo 24-7. 24-7, el ministro prácticamente pasaba en Europa, nosotros desde acá, desde Guayaquil y Quito. Este ministerio tiene su sede aquí en la ciudad de Guayaquil. Me tocaba estar entre Quito y Guayaquil con el equipo técnico viendo detalles y todo. Y el ministro, él personalmente en Europa, recorriendo país por país, pidiendo el respaldo para que así se dé. Y efectivamente, así se dio de acuerdo al, como ya todos sabemos, pues se dio la ratificación del acuerdo multipartes con la Unión Europea, pero fue un trabajo 24-7. Adagui, una de tus propuestas concretas es el apoyo al emprendimiento. Cuéntanos detalles de esta propuesta y si sabes de las dificultades que atraviesan los emprendedores en el país. Sí, bueno, mi experiencia en la Asamblea Nacional nos permitió recorrer al sector productivo del Ecuador, al sector emprendedor ecuatoriano y también a través del Ministerio del Comercio Exterior con este Instituto de Promociones, como es ProEcuador. Entonces, conocemos al sector emprendedor ecuatoriano y ahora estamos recorriendo también y conociendo a los emprendimientos de la ciudad de Guayaquil, del Cantón Playa, del Cantón Durán y del Cantón San Borondón. Entonces, nosotros, en base a las necesidades de ellos, ellos nos dicen, Alain, todo inicio es difícil, es un poco complicado. Entonces, nosotros queremos ver cómo nos podemos mejorar, tener, no sé yo, el apoyo de algún organismo. Entonces, yo les dije, mira, lo ideal sería que la academia, es decir, los estudiantes universitarios, sean quienes a ustedes les asesoren antes de iniciar con el negocio y durante los primeros meses. Y también me he reunido con los estudiantes y los estudiantes me dicen, sería estupendo porque nosotros los conocimientos teóricos los podemos ir poniendo en la práctica y vamos adquiriendo experiencia laboral. Entonces, nos decían unos estudiantes de economía, para nosotros sería estupendo decirle a esa persona que va a abrir de pronto, qué sé yo, un cyber, decirle, miren, en esta cuadra, en un estudio de mercado, que le diga, miren, en esta manzana, donde tú quieras abrir tu cyber, ya hay 10 cyber. Por lo tanto, esa inversión, hazla más bien en otra cosa. Puede de pronto otro tipo de negocios. Entonces, eso de ahí, ahí vemos la necesidad. El Ecuador lidera el puesto número uno en emprendimiento. O sea, el número uno de cada tres ecuatorianos es un emprendedor. Es un emprendedor. Eso es muy positivo para la economía ecuatoriana, pero también le exige al gobierno, y en este caso a los candidatos a la asamblea, que mantengan propuestas concretas de ayuda, porque los emprendedores ya tienen su negocio, ya tienen su panadería, su cyber, como tú mencionas, pero el tema es mantenerse, ¿sí? ¿Qué tienes referente a los créditos para emprendedores? Sí, justamente, miren, como indicaba, el Ecuador lidera el puesto número uno en emprendimiento juvenil, pero no todos logran mantenerse en el tiempo, porque para que un emprendimiento se lo considere maduro y ya posicionado, tienen que pasar siete años. ¿Cuántos son? Siete años. Siete años, y no todos llegan a siete años. Entonces, la idea es que la mayor cantidad de emprendimiento se mantenga en el tiempo, porque un emprendedor con el tiempo se puede convertir en un gran empresario, un gran empresario y sus productos y servicios pueden ser muy competitivos, y de esta manera dinamizar la economía, generar fuentes de empleo, generar ingresos. ¿Ese emprendedor puede contratar más personas para poder trabajar, para poder crecer con su empresa? Por supuesto, y desde la Asamblea Nacional vamos a trabajar en una ley de gobiernos electrónicos para que la mayoría, para que los trámites sean online, es decir, para que el emprendedor y la ciudadanía puedan realizar sus trámites en línea, porque imagínate una persona que quiera abrir un negocio que tenga que estar muchos días en dependencias públicas, eso lo podemos acortar, porque los trámites los pueden hacer en línea, como actualmente se hacen. Los afiliados pueden hacer el crédito hipotecario y el crédito quirografario en línea, y solo van al BIES, al banco del afiliado, por temas muy puntuales, es cuando tienen que llevar la documentación, pero la calificación se la hace en línea. Entonces, ahí vemos un muy buen ejemplo que haciendo uso de las tecnologías que nos ofrece el Internet, podemos ahorrar tiempo y el tiempo... Y el tiempo que tiene un costo para el emprendedor. Tiene un costo, tiene un costo para el emprendedor y para la ciudadanía. También vamos a trabajar en un código de administración de procesos para unificar procesos, porque hay instituciones públicas que son muy eficientes, hay otras que no son muy eficientes. Entonces, un trámite que en una institución se te demora un día, en otras se te puede demorar una semana. Entonces, queremos unificar todo eso, como se están dando las acreditaciones en los hospitales, las acreditaciones internacionales, o sea, protocolos. Tú vas a un hospital con acreditación internacional, es el mismo tratamiento del paciente o de las personas que se hacen atender, tiene que ser en todos los hospitales. Lo mismo queremos aplicar, pero en todo lo que es la administración pública, no solo en el área de salud. ¿Ustedes tienen alguna propuesta, quizás, para la economía postpetrolera, que tenga alguna relación con el turismo? Por supuesto, el turismo, el Ecuador, antes de nuestro gobierno, teníamos un promedio de 700.000 visitas por año. Actualmente tenemos aproximadamente más de 1.500.000 personas por año, es decir, hemos crecido un 50%. Pero hay países, ya mí, ciudadanos que nos escuchan, como por ejemplo España, donde el número de visitas es el número de su población. Nosotros tenemos 16 millones de habitantes, es decir, y recibimos un millón y medio de visitas. Podemos crecer muchísimo. El Ecuador tiene atractivos turísticos enormes, pero tenemos que seguir potencializando. Pero ¿cómo fortalecer el emprendimiento también para el lado del turismo? Claro, la ley de turismo, tenemos una ley de turismo que está desde el 2002, tenemos que actualizar una ley. La idea es profesionalizar los servicios, porque un turista bien atendido significa que van a venir más turistas. Y un turista mal atendido significa que podemos perder hasta 15 personas que dejan de venir. Por lo tanto, es importantísimo la profesionalización de los servicios. Y también tenemos que ir a la tecnificación de los emprendimientos turísticos pequeños, vincular más a los municipios, porque muchas veces creemos que el Ecuador es Guayaquil y Cuenca, que pueden funcionar bien, pero el Ecuador tiene 221 municipios y todos tenemos que obligarlos a los municipios para que den la capacitación técnica, a los emprendimientos pequeños para que brinden un muy buen servicio y de esta manera seguir fomentando el turismo. A las hosterías, a los hoteles, a la cafetería, a todos los lugares donde puede venir un turista. Sí, podemos ver buenos ejemplos. Por ejemplo, en la Ruta del Sol, tú ves comunidades muy pequeñas que brinden servicios de calidad, muy bien organizados. Entonces, uno va y uno recomienda y la gente vuelve y eso ayuda a dinamizar la economía. Por lo tanto, tenemos que fortalecer la capacitación técnica del turismo y a través de eso vamos a trabajar desde la Asamblea Nacional en una ley de turismo. Adelín, tú eres abogado de profesión. Sí. Una de las demandas de la ciudadanía es que los candidatos a la Asamblea tengan un perfil y que estén capacitados, preparados para ir a la Asamblea donde se va a legislar, a proponer reformas, propuestas de ley, a fiscalizar. ¿Cómo te has preparado tú para tu trabajo en la Asamblea? Bueno, yo tengo siete años de experiencia como asesor legislativo. ¿Ya has estado? Sí, ya he estado siete años, entonces conozco todo el procedimiento, cómo se elabora una ley, cuáles son las funciones de uno como asambleista. Y también he estado en el Ministerio del Comercio Exterior, soy abogado de profesión y toda esta experiencia la vamos a poner en beneficio del pueblo ecuatoriano, de las grandes mayorías de la Asamblea Nacional. ¿Cómo te ha ido en estos días de recorrido de campaña? Muy bien, el cariño de la gente reconoce el trabajo que se ha hecho durante estos diez años. La gente en realidad, la gente quiera a su presidente y quiera a su proceso político. Es increíble cuando tú vas, ahorita acabamos de venir de la Letamendi, de un desayuno con adultos mayores y me decía una madre, me decía, ¿cómo no apoyar este proceso político? Si yo tengo un cáncer de seno, dice. Y me han operado, no en un hospital público, pero me derivaron a Azolca, donde no he gastado absolutamente nada, dice. Eso, en otras épocas, significaba vender lo poco que tenía o simplemente morir. Entonces, historias así, tú vas a Mapasinghe y nos dicen, padres de familia, ¿cómo no apoyar a este proceso político? Si mis hijos estudian en un colegio que tiene bachillerato internacional. Cuando vamos a sectores como Durán y nos dicen, ¿cómo no apoyar a este proceso político? Si en Durán estamos ensamblando televisores y la idea es ir más allá, no ensamblarlo, sino que ponerle y agregarle componente nacional, o sea, no solo el componente de ensamblar, que es un componente, por supuesto, es un servicio, pero tenemos que irle agregando poco a poco. Es decir, hemos dado pasos importantes y los durandeños también dicen ellos, Bueno, el proceso de la Revolución Ciudadana nos devolvió y nos hizo poner en marcha el tren de Alfaro, que estuvo durante muchos años prácticamente a parada. Nos conectó con nuestra isla Santa y un espacio verde maravilloso y que también nos estamos explotando turísticamente. Por lo tanto, el reconocimiento a este proceso político y el respaldo a la propuesta de Lenín Moreno de seguir fortaleciendo los emprendimientos. Uno lo siente en las calles, por eso la ciudadanía nos abre las puertas y nos recibe con cariño. Finalmente, Alain, un mensaje a la ciudadanía que este 19 de febrero se acercará a las urnas a ejercer el derecho al voto y que se está preparando, conociendo las propuestas de los asambleístas. Bueno, yo les digo a los compañeros, y parafraseando al futuro presidente Lenín Moreno, quien dice, alguien hizo un círculo para dejarme afuera. Yo hice un círculo más grande y los incluí a todos. Eso ha hecho la Revolución Ciudadana. Incluir a las personas con discapacidad, a los jóvenes que eran considerados el futuro, para nosotros han sido el presente, a las mujeres, a esos grupos históricamente inolvidados, como son los indígenas y los afroecuatorianos, a todos se los han incluido. Tenemos que seguir trabajando por ese Ecuador en desarrollo, por ese Ecuador en desarrollo, por más que mantenemos un desarrollo consolidado y en el tiempo a través de la inversión de la economía en el conocimiento, con esos 20.000 becarios, que están regresando y están trabajando en fortalecer el cambio de la matriz productiva. Muchas gracias, Alain. Esta ha sido nuestra entrevista con Alain Vélez Ramírez, abogado de profesión, candidato asambleísta provincial Guayas Distrito 3, por el movimiento Alianza País, lista 35. Y a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por su tiempo, su atención, y los esperamos en nuestra siguiente entrevista en elecciones 2017. Gracias. Gracias a ti, Alain.